Como un viento rezo, el Espíritu Santo está desentiendo Como un viento rezo, el Espíritu Santo está desentiendo Trayendo reforma a mi vida, bautizando a los que buscan Trayendo reforma a mi vida, bautizando a los que buscan Trayendo reforma a mi vida, bautizando a los que busqué Trayendo reforma a mi vida, bautizando a los que busqué Trayendo reforma a mi vida, bautizando a los que busqué